Aurora y su novio Leo se perdieron en un concierto. Él está en uno de estos baños. ¿Puedes ayudar a Aurora a encontrar a su pareja? Leo está en el primer puesto. Tiene tatuajes iguales. Los chicos regresan al concierto. De repente, Aurora se da cuenta de que uno de estos músicos no es real. ¿Quién? El guitarrista no es real. Su guitarra no tiene cuerdas. Después del concierto, Aurora va detrás del escenario para saludar a los músicos. En el pasillo, se encuentra con tres fans mujeres. Una de ellas es una mujer loba. ¿Puedes adivinar quién? Las primeras dos damas no tienen sombra. Por lo tanto, son vampiras. Así que solo la tercera dama puede ser una mujer loba. Aurora entra al camerino y encuentra a la cantante Emma inconsciente en el suelo. Aurora llama a la policía y a la ambulancia. Los oficiales interrogaron a tres sospechosos. El guitarrista dice, salí del camerino durante 15 minutos para ir al baño. El baterista dice, Emma me pidió que le trajera una hamburguesa con papas fritas de la cocina. Cuando regresé, la policía ya estaba allí. Y el pianista dice, estaba tomándome selfies con fans en el pasillo. ¿Quién está mintiendo? El baterista dice, sus manos están vacías, así que no trajo ninguna hamburguesa. Después de ayudar a la policía, Aurora y Leo salen del salón de conciertos para ir a casa. Tres taxistas les ofrecen llevarlos, pero uno de ellos es peligroso. ¿Puedes adivinar quién? El segundo conductor tiene una hiena en el asiento trasero de su coche. La mañana siguiente, Aurora va al parque para su entrenamiento diario. Ella ve a dos personas relajándose en dos bancos. Uno de ellos es un villano. ¿Puedes adivinar quién es? La señora simplemente está disfrutando de un picnic. Pero fíjate en el hombre. Su diario está al revés, así que probablemente está siguiendo a alguien. ¡Atrapado! Aurora toma dos fotografías del estanque. ¿Puedes encontrar cinco diferencias entre ellas? Pausa el video si necesitas más tiempo. ¿Estás listo para ver las respuestas? Aquí están. Aurora recibió un mensaje de su amiga Mary Jane. Se cayó de un puente hoy, pero sobrevivió. ¿Cómo? 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 Spider-Man la salvó. Ella es Mary Jane. ¿Recuerdas? Aurora va a visitar a Mary Jane en su condominio, pero el guardia de seguridad solo la dejará entrar si resuelve su acertijo. Me vuelvo más afilado cuanto más me usan. ¿Qué soy? Pan comido. Es el cerebro. Mary Jane recibe a Aurora y le ofrece pastelitos y té. Hay cuatro pastelitos en la caja. Uno de ellos no es seguro. ¿Puedes adivinar cuál? El primer pastelito está un poco aplastado, pero eso no significa que no sea comestible. El segundo se ve bien. El cuarto pastelito está un poco quemado, pero aún puede ser delicioso. Pero el tercer pastelito tiene pedazos de vidrio encima. Definitivamente no es seguro. Aurora regresa a casa y enciende la televisión. Noticias de última hora. Un criminal peligroso ha escapado de prisión y ahora está rondando por el vecindario de Aurora. De repente suena el timbre. Ella revisa su cámara y ve a dos personas paradas en su porche. Ambos dicen que son repartidores, pero uno de ellos es el famoso criminal fugitivo. ¿Puedes adivinar quién es? El tipo de la izquierda esconde un hacha en su pantalón. Aurora llama a la policía, pero el criminal se da cuenta de sus intenciones y escapa por el patio trasero. La policía lo sigue y termina en el estacionamiento. El criminal está escondido en uno de estos cinco autos. ¿Puedes encontrarlo? Estos cuatro autos parecen vacíos y no muestran señales de haber sido forzados. Mientras tanto, alguien se está moviendo en el asiento trasero del quinto auto. ¡Atrapado! Aurora está regresando a casa desde la estación de policía y ve esta escena. Uno de ellos está mintiendo. ¿Puedes adivinar quién? El cazador de vampiros está mintiendo. Este tipo no es un vampiro real. Se asustó y sus mejillas se pusieron rojas. Además, tiene sombra, igual que los humanos. Aurora sigue caminando y se encuentra con tres vecinos discutiendo sobre una bicicleta. ¿De quién es la bicicleta? La bicicleta le pertenece al tipo del sombrero rojo. Los demás llevan cascos, pero su casco está en la bicicleta. Al día siguiente, Aurora va al supermercado, toma algo de comida y se dirige a la caja para pagar. ¡Oh no! Su tarjeta ha desaparecido. Aurora interroga a tres personas que están cerca. Eric dice que estaba hablando por teléfono y que él no robó nada. Mia dice que no tocó las cosas de Aurora. Sus manos estaban llenas con sus propias compras y la cajera dice que no vio ninguna tarjeta. Aurora sabe quién es el ladrón. ¿Y tú? Echa un vistazo a las compras de Mia. Ella escondió la tarjeta de Aurora dentro de la verdura. Aurora entra en una cafetería para almorzar, pero este no es un restaurante común y corriente. Una de estas dos clientas es una ex sirena. ¿Puedes adivinar quién es? Observa más detenidamente a la segunda chica. Tiene rasguños en las rodillas. Eso se debe a que aprendió a caminar hace poco. Aurora se sienta y nota a estas dos parejas que parecen inocentes. Una de ellas son visitantes de otro planeta. ¿Puedes adivinar cuál? Echa un vistazo a la primera mesa. El hombre puso palillos en su pasta como si fueran sal o pimienta. Es muy poco probable que sea humano. A la mañana siguiente, Aurora entra a su oficina. Oh, no. Alguien forzó su escritorio y robó su computadora portátil. Ayer, ella la había guardado en su cajón con llave. Aurora llama a los guardias de seguridad que interrogan a cuatro sospechosos. La señora de la limpieza dice, solo entré una vez para sacar la basura temprano a la mañana. No toqué su escritorio. El diseñador dice, ayer me fui antes que Aurora, así que no vi nada. El gerente de la oficina dice, fui el primero en llegar hoy, pero estuve toda la mañana en mi oficina trabajando en una tarea urgente. Y el gerente de cuentas dice, estuve en una reunión de negocios en la sala de conferencias toda la mañana. ¿Quién está mintiendo? La señora de la limpieza. Echa un vistazo al cubo de Aurora. No sacó la basura. Así que su historia es falsa. Aurora y Leo salen a caminar por la playa, pero algo está mal aquí. ¿Puedes adivinar qué es? No hay olas. Aurora y Leo siguen caminando y se pierden en un enorme laberinto. ¿Puedes ayudarlos a escapar? ¡Aquí está la única salida! De repente, los chicos ven a un animal curioso. Tiene pies, pero no piernas. ¿Qué animal es? Es un caracol. El pie del caracol es un músculo que le permite moverse. Aurora y Leo deciden explorar una casa embrujada. Al entrar en un pasillo espeluznante, la puerta se cierra de golpe. Los chicos deambulan y encuentran otra puerta con un candado de combinación. Tienen que descifrar el código de cinco dígitos para abrirla. ¿Puedes ayudarlos a descifrar el código? Echa un vistazo a estas elegantes runas en la pared. Es una pista. Son solo dígitos reflejados. El código es 1-3-9-4-7. Los chicos abren la puerta y ven un montón de mariposas volando en el aire. ¿Puedes contar el número exacto de mariposas verdes? ¡Siete! Ahora, ¿puedes contar cuántas mariposas rosa hay? La respuesta correcta es nueve. Finalmente, los chicos salen de la casa embrujada. Se toman dos fotos para sus redes sociales. ¿Puedes encontrar cinco diferencias entre ellas? ¿Listo para ver las diferencias? ¡Aquí están! La casa embrujada tiene un laberinto en el jardín. Puedes ayudar a los chicos a salir. Definitivamente, deberían elegir la primera ruta. ¡Gracias!